La Cien de Hermanos Mota te invita a su décima primera gran y tradicional subasta de animales registrados de alta genética de la raza Brahman gris y rojo. El sábado 23 de abril en el óvalo de juzgamiento de la Feria Internacional de Azuero, novillas preñadas y toros listos para la monta, animales de la mejor línea de Hermot S.A. Y a petición de los ganaderos de Azuero y provincias centrales, animales guirolandos de las grandes líneas productoras de leche del Brasil. Ya lo saben, décima primera gran subasta de animales de los hermanos Mota en el óvalo de juzgamiento de la Feria Internacional de Azuero. ¡Te esperamos! Pero la Feria Internacional de Azuero arranca en su actividad pecuaria con un tradicional evento que durante años ha sido una ventana genética para los productores de azuero. Hablamos de la subasta de los hermanos Mota, que este año celebraron su décima primera gran subasta de animales Brahman, toros y novillas de registro donde también pudimos apreciar el aporte que hace Hermot S.A. al desarrollo de la cuenca lechera de la región, subastando animales de la raza guirolandos de excelente potencial genético. Cientos de productores se dieron cita en esta gran subasta, en la cual los organizadores realizaron un significativo homenaje a Don Quile Velázquez, ganadero santeño que durante años ha usado la genética Brahman de los hermanos Mota en su ato. Señoras y señores, a las dos y media y mi amigo, socio, compañero de mil batallas, felicidades. Un aplauso para Don Quile Velázquez, que se hace creador de esta hermosísima buca, valida y preñada, por favor no se muevan. ¿Quiénes son los milagros al señor Don Alfredo Mota y Don Mota? Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta subasta número 11 de la finca. Estamos muy contentos, muy agradecidos por la acudiencia del público, por nuestros amigos ganaderos. Don Quile Velázquez es un placer para nosotros tenerlo en nuestra onceava feria subasta ganadera. Ha sido el comprador número uno, casi el 85% de nuestras novijas han sido adquiridas por él. Y ha sido un comprador fiel y queremos darle un reconocimiento. Y nosotros en esta feria, el día de hoy, decidimos honrarlo de esta manera. Muchas gracias. Alfredo, ¿qué representa este homenaje a un hombre? Mira, esto es un homenaje espontáneo totalmente, porque la verdad es que Don Quile es un ejemplo para todos los panameños. Ojalá hubiera en Panamá más personas como Don Quile Velázquez. Una persona trabajadora, que no le pide nada a nadie, y que por su propio esfuerzo ha llegado donde ha llegado, y humildemente, sobre todo su humildad. Bueno, estoy muy agradecido por esto que han tenido conmigo, y no quiero decir más nada, está bien.